Gracias. ¿Qué es el video? ¿Para qué es lo que se ha hecho? ¿Para qué es lo que se ha hecho? ¿Para qué es lo que se ha hecho? ¿Por qué se ha hecho 12 meses? ¿Para qué es lo que se ha hecho? En el INATI press conference, OBC Jati Addechshalu, Maji Rashtra Addechshalu, Exame Leishri, Dr. K. Lakshmye Garu, Iterling, Varthapatu, Rashtra Karadarshi, Jay Shri Garu, Spokesperson Sangapa Garu, Sudhakar Sharma Garu. We all welcome E-Press conference. Spokesperson Subhashgaru, also welcome E-Press conference. Lakshmye Garu, have I wanted to talk. Gracias. 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 Gracias.